El hombre implicado en el crimen de Farruko Pop será escuchado la próxima semana. Desde el juzgado octavo penal, el Ministerio Público, el lunes 26 de agosto, el Ministerio Público acusará a un cuarto implicado en el asesinato de Jorge Sebastián Pop, mejor conocido como Farruko Pop. A finales de mayo, la Policía Nacional Civil y el ente investigativo encontraron el cuerpo sin vida de Pop enterrado en una casa abandonada en la Colonia Limón, zona 18. La pesquisa arrojó que ocho personas estuvieron implicadas en el crimen del creador de contenido. Estos ocho sospechosos fueron identificados por un testigo de la Fiscalía. Dicho testigo narró que observó a estas personas reunidas con Jorge Sebastián Pop y las visualizó en una segunda ocasión llevando una piocha y una pala. El lunes 26 de agosto, ante un juez penal será escuchado Carlos López, presunto integrante de la pandilla del barrio 18. El Ministerio Público lo acusará de haber participado en el crimen de Farruko Pop. El procesado quedó en prisión preventiva desde el hallazgo del cadáver de Pop, pero fue investigado por encubrimiento propio y cultivo de marihuana.